Así es, estamos ahorita trabajando en el Arroyo del Coyote, ya tenemos ahí un mes, se está trabajando, también ya vamos a terminar en el Campanario y seguimos en Colinas del Sur. Esos son los programas que tenemos ahorita. Fíjese que en el Arroyo del Coyote, la verdad que no hemos tenido basura, maleza más que todo, pero basura no. En los otros sí, en los otros ya sabe que el mueble, la llanta, el perro muerto, pero acá en el Arroyo del Coyote es pura maleza y se está limpiando. ¿Es uno de los más largos, no, secretaria? Sí, es muy largo, nos tardamos ahí alrededor de dos meses, más o menos. ¿Y cómo se sacaron de maleza? Exactamente no sé, no sé exactamente la cantidad, pero tenemos ahí ya dos semanas sin media, más o menos. ¿De dónde se limpió? Empezamos en la secundaria 1, de ahí vamos, de ahí se empieza, como quiera así. Y un trabajo muy limpio, la verdad, muy limpio. ¿Para prepararse para las lluvias cuando vengas? Pues para prepararnos para todo, como quiera, aunque no sea lluvias, como quiera, la gente te lo pide por la, muchas ocasiones por lo sucio, pero sucio de muebles, ¿verdad? Y acá realmente es maleza. Entonces, bueno, pues vamos bien en eso, ¿verdad? Que sea pura maleza. ¿Es la cuarta vez? Sí, ya, es la última, es el último, de esta administración es la última vez que vamos a limpiar este arroyo, ya. O sea, ya fuimos a los frenos, vamos a terminar el campanario, ya vamos a más de la mitad y nos vamos a meter a colinas del sur. ¡Gracias!